Amigas y amigos del Portal del Villegas, bienvenido a otra edición de Sábados Culturales. Creo que les dije en el programa anterior que tenía pensado hacer un programa sobre Artur Schopenhauer. Pero me recordaron, el administrador de este sitio, que yo ya hice ese programa, no me acordaba, he hecho tantos programas ya a esta altura. Así es que no, no va a ir Schopenhauer, pero va a ir otro filósofo, respecto al cual me insistió bastante este administrador, parece que le interesa mucho. Y que además casualmente se asocia con un libro que he estado leyendo últimamente. Y por lo tanto de la conjunción de este filósofo, que es Jean-Jacques Rousseau, y el libro que estoy leyendo, donde aparece también Jean-Jacques Rousseau. Voy a hacer este programa, que por darle un nombre sería, ¿Cómo ha evolucionado, y qué papel juega dentro de eso Rousseau, la moral de nuestra civilización occidental? Desde los tiempos en que ésta supuestamente tiene su semilla, su origen, que es la antigüedad clásica, griega, greco-romana. El libro que estoy leyendo es de autoría de un individuo, un historiador, yo diría un filósofo también, que lo he mencionado muchas veces por distintas razones en estos programas, porque, bueno, me parece muy importante, un hombre que ha escrito, que escribió, ya falleció, obras significativas en el campo de las ciencias sociales y de la historia. Ese hombre es Crane Brinton, ustedes seguro se acordarán, se lo he mencionado muchas veces. Él escribió una historia de la moral en Occidente, es un libro realmente muy interesante, y en algún momento, cuando llega él al siglo XVIII, que es el momento en que se produce una gran revolución en la concepción del mundo en Occidente, aparece Jean-Jacques Rousseau, del cual trataremos, por lo tanto, en algunos momentos más. Definamos primero qué es lo que estudia Brinton y qué es lo que vamos a nosotros a examinar de acuerdo a lo que hemos aprendido con Brinton y de acuerdo a lo que sabemos por otra fuente o lo que se nos ocurre personalmente sobre la base de nuestra propia experiencia personal. Llamemos moral a las maneras adecuadas, el deber de la conducta como resultado, por un lado, de una teoría ética, una visión ética del mundo, una visión del mundo, y las conductas que tenemos que llevar todos los días. En la conjunción de estas dos cosas, en algún momento aparece el tema moral. Normalmente, los problemas morales, los temas morales, no se suscitan con mucha frecuencia, porque simplemente estamos sumidos en una rutina que no nos presenta opciones. El día a día transcurre sobre la base de las costumbres y de las actividades que tenemos que desarrollar para ganarnos la vida. Solo en contadas oportunidades, no digo que casi nunca, pero en contadas oportunidades aparecen opciones de conducta que están disponibles con respecto a las cuales tenemos libertad de elegir y donde podría, eventualmente, emerger un problema moral. Es decir, cómo nuestra conducta se va a poner en sintonía o no con principios éticos superiores. Ahora, más abajo de eso, en un piso inferior, digamos en el cimiento de la conducta humana, incluyendo las opciones llamadas morales, tenemos simplemente algunos principios que nacen de la naturaleza, de la existencia en sociedad, porque somos los seres humanos, vivimos en sociedad, no somos Robinson Crusoe. Y esa base es tan básica, por definición, que uno la puede encontrar en cualquier sociedad y en cualquier época, en otras palabras, no hay una historia de eso, no hay un desarrollo, un desenvolvimiento, es una constante. En el libro Leviatán, de Tomás Hobbes, se presenta lo que podríamos llamar una metáfora acerca de cómo nace el Estado. Y podríamos, estirando un poco el argumento, usar el análisis de Hobbes para entender cómo se construye este cimiento moral. En el análisis de Hobbes, él nos dice que los hombres, entregados plenamente a la libertad animal, podríamos decir, como individuos, y por lo tanto, teniendo que enfrentarse permanentemente con otros en la lucha por la vida, esta es precisamente lucha por la vida, y en una existencia en esas condiciones es breve, miserable y brutal. Son más o menos las palabras que usó. En una condición como esa, en que cada cual va por la libre, estamos sujetos a cada momento a ser asaltados, a ser asesinados, a que nos roben, a que nos quiten nuestra propiedad, y por lo tanto, si bien en algunas oportunidades somos nosotros los que matamos o los que robamos, nos enfrentamos, por una cuestión meramente matemática, al hecho, a la certidumbre, de que en muchas más oportunidades seremos nosotros los robados, bueno, y en una sola oportunidad asesinados, porque estamos conviviendo con muchos otros, no con uno. Y en función de esa existencia miserable, continúa el argumento de Hobbes, es que los hombres en algún momento se ponen de acuerdo y dicen, vamos a ceder toda nuestra fuerza, nuestro poder, nuestra capacidad de hacernos daño, vamos a entregársela a alguien, el Estado, encarnado en una persona, en un rey, en un mandatario, en un grupo, en lo que sea, y de esta forma nos vamos a liberar del miedo, porque nos vamos a regir sobre la base de las órdenes y los reglamentos que establezca ese hombre o ese grupo, ese Estado, que va a tener el monopolio de la fuerza. Gracias a eso vamos a perder grados de libertad, pero en el fondo vamos a ganar seguridad y tranquilidad de que no vamos a ser explotados, asesinados, robados, etc. Y podríamos decir, extendiendo un poco ese argumento, que el cimiento moral que uno encuentra en toda la sociedad y en todas las épocas, también deriva de una situación no de bondad o de raciocinio de los seres humanos que conviven en sociedad, sino que de utilidad. No nos matamos unos a otros, no solo porque existe un Estado que nos va a castigar si a tal hacemos, sino porque no nos resulta conveniente. Y del mismo modo, muchas otras conductas que podemos llamar morales derivan de una necesidad para que la sociedad subsista y nosotros podamos, por lo tanto, subsistir, porque como individuos aislados no tenemos muchas capacidades, es solo en grupo, en sociedad, que en la cooperación, en el intercambio de distintos productos obtenemos algún modo de vida que nos rescata de la brutalidad de la vida natural. Y esto impone ciertas reglas de conducta que son necesarias. Por ejemplo, en las relaciones sexuales, no hay ninguna sociedad que sea indiferente ante el adulterio, porque si el adulterio se generalizara, si cualquier hombre se sintiera, o cualquier mujer, en condiciones de tener relaciones con cualquier otro hombre o cualquier otra mujer, se producirían tales tensiones que la sociedad no podría subsistir, viviría en esa sociedad en un estado de guerra que la destrozaría. Lo mismo si el robo, el quitarse unos a otros su propiedad, no estuviese impedido, no solo por el Estado, sino que por nuestra concepción de lo que es correcto. Y es correcto, porque en el trasfondo de esto, en el trasfondo de esa corrección, está la certeza de que nos es beneficioso. Es decir, la utilidad, lo que nos conviene, está en el fondo de un cierto cimiento moral. Y por eso uno observa montones de normas similares en todas las sociedades. No matar, los diez mandamientos. Ustedes lo van a encontrar en todas las sociedades. No hay ninguna sociedad que ponga como norma matar o robar o tener relaciones con la mujer o con el hombre de otra persona. Porque eso haría imposible la vida en sociedad. Pero sobre esa base se construyen, de todas formas, morales más complejas. Sobre la base de principios éticos. Sobre la base de definiciones acerca de cómo es el mundo. De cómo, por lo tanto, debemos comportarnos. Y esas normas que, cuando se nos presentan alternativas de conducta, debieran permear esa conducta, es lo que llamamos moral. En su investigación de la historia de la moral en Occidente, partiendo con los griegos, lo que Crane Brinton nos hace ver es desde luego que en cada uno de estos universos morales existe, por así decirlo, una norma ideal de cómo uno ha de ser. Cómo han de ser los seres humanos. ¿Cuál es el ideal de ser, del ser humano? De lo cual se desprenden normas de comportamiento moral. Por ejemplo, la antigüedad clásica, los griegos. La norma ideal para el griego clásico o preclásico es el tipo de personajes que aparecen en la Ilíada de Homero. O sea, el guerrero. El guerrero. El hombre que busca lo que Brinton llama lo bello y lo bueno. Entendiendo como referente la individualidad. Aquiles, por ejemplo, quiere ser el mejor de todos los guerreros. Y quienes definen eso son los otros, que lo aplauden, que lo evalúan. Pero todo eso revierte hacia sí mismo, hacia su sensación de estar superando a otros. Los hombres de la antigüedad clásica son agonistas. Están en una permanente agon, lucha, competitiva por ser los mejores, ser los más bellos, ser los más fuertes, ser los vencedores. De ese principio brotan una serie de consecuencias morales. Importante. En este caso, una serie de no consecuencias. En este ideal griego clásico, una serie de elementos que nosotros damos por descontados, porque son parte de una moral que hemos heredado de tiempos posteriores a esa antigüedad clásica, especialmente que hemos heredado de la concepción del mundo cristiano, están de lado aquí, en la visión ideal, ética, del hombre clásico griego, está fuera de consideración el tema del prójimo, del bien del prójimo. La compasión o la caridad como principio de conducta hacia los otros. El principio de conducta hacia los otros del griego clásico, de un Aquiles, no es tener compasión, sino que vencer. Él es un agonista. Él quiere ser el mejor guerrero. Él quiere ser el más bello. Esa concepción, por supuesto, entonces entraña un ideal completamente diferente de hombre y de mujer, pero especialmente de hombre en esa época. Y genera normas de comportamiento completamente distintas a las que vienen en otras etapas posteriores cuando aparecen normas de comportamiento donde entran otros elementos. en el cristianismo hay todavía un elemento, podríamos decir, un hilo conductor muy duro que es la exigencia en su caso más puro de la cristiandad de vencer la carne, de vencer la tentación de la carne, de eliminar prácticamente toda consideración en el cuerpo. Los casos extremos y que entran de frentones ya en el espacio podríamos llamar de lo que nosotros consideraríamos delirio es el monje que se retira o el tipo que se retira al desierto y no se alimenta casi y no se baña y no se limpia y no tiene ningún cuidado con su cuerpo y se olvida de todas las consideraciones básicas de un ser humano normal por obtener su una pureza absoluta despreciando el cuerpo. Ese es un elemento por supuesto de alta dureza de alta exigencia que no es fácil de obtener y por supuesto para nosotros aparece como pura locura. Pero luego en otras fases de la cristiandad ese elemento que por lo demás fue cumplido por muy pocos individuos muy pocos están dispuestos a ser como Simeón el estilita y subirse a una columna y estar años de años sentados en la punta de una columna de un metro de diámetro más o menos sin bajar sin moverse muy pocos están dispuestos a ese sacrificio de manera tal que en algún momento dado los ideales de la cristiandad los ideales éticos por lo tanto la moral cambian se hacen más más terrenales podríamos decir entran en un compromiso con la realidad del cuerpo de la vida en sociedad pero de todas formas en esa cristiandad hay elementos ya completamente distintos el referente ya no es ser bello y bueno ser el mejor ha entrado a jugar aquí una cosmovisión distinta la cosmovisión de que existe un dios que existe un dios que nos mira que nos vigila que nos castiga que nos premia y en vista de eso la moral ya no puede ser la del guerrero la moral extrema es la de ese hombre que se retira por último la del monje la del sacerdote pero aún en el hombre en el seglar común y corriente la moral es simplemente estar pensando en la vida eterna en no cometer una serie de actos tales como no matar etcétera condenados por todas las sociedades pero en este caso con aún con más fuerza ejercer actos de caridad tener compasión etcétera ahora lo que ocurre con esta norma así como ocurría con la norma también de los antiguos es que muy pocos individuos realmente la cumplen la enorme mayoría de los seres humanos que viven en cualquier sociedad obedecen primero a este piso básico que les permite vivir en sociedad que les permite evitar sanciones de la sociedad y luego entran en toda clase de transacciones tendientes a más o menos complementar las exigencias éticas con los gustos personales con los impulsos de la carne con la lujuria con la glotonería con todos los vicios habituales digamos de la especie humana pero el componente ético el referente de la vida eterna de que hay una vida después de esta cambia completamente el cuadro aún para estos individuos comunes y corrientes que están bastante alejados de la norma después tenemos el ideal de los señores feudales el caballero en el caballero se empiezan a fundir varios elementos se funde el elemento del guerrero antiguo del guerrero griego del Aquiles que quiere ser el más bello el más fuerte el más bueno el que vence en las luchas pero está el elemento cristiano también entonces ese guerrero que desde ese punto de vista como Aquiles al mismo tiempo está preocupado de ejercer esa capacidad de guerrero para defender a los débiles o para promover la cristiandad entonces ya hay elementos diferentes la gran revolución la gran revolución así la menciona Brinton moral se produce en el siglo XVIII en ese periodo que llamamos el siglo de las luces cuando se pone en duda todo este asunto cosmológico de un dios que nos está vigilando que nos está pidiendo en un grado mayor o menor que dejemos de lado nuestros placeres carnales y que pensemos en la vida eterna cuando los conceptos científicos que empezaron a desarrollarse con fuerza en el siglo XVII algunos historiadores llaman el siglo del genio el siglo de Isaac Newton cuando empieza a instalarse por lo menos lo más educado una concepción mecanicista del universo no ya creada por un dios que caprichosamente incluso de vez en cuando introduce milagros que alteran el orden del universo cuando empieza a dios a ser cada vez más alejado y convertido en una especie de relojero que construye que fabrica un reloj le echa cuerda lo echa a andar de acuerdo a sus propios mecanismos internos y luego se retira y ya no da más pelota al mundo cuando dios empieza a desaparecer del escenario como referente y el mundo se convierte en una máquina cuando la razón el buscar las razones de las cosas desborda el campo de la pura física y empieza a expandirse hacia el reino de la sociedad y la moral se produce una revolución podríamos llamar copernicana de la moral y por primera vez en la historia de Occidente aparece el concepto de que podemos nosotros graduar modificar moldear la vida en la tierra no como un destino impuesto por las circunstancias y que en todo caso importa poco porque lo que interesa es la vida eterna morir en un estado tal que nos permite ir al cielo sino que empieza a instalarse la idea completamente inédita y revolucionaria hasta el día de hoy de que es en la tierra donde hay que buscar la satisfacción para los más la felicidad de todos la felicidad se convierte en una en una meta y en esos tiempos de optimismo cuando se veía cómo crecían las ciencias y cómo se desarrollaban las tecnologías se pensó que era posible organizar la sociedad también por así decirlo científicamente y en ella la moral tenía que ser conseguir el máximo de felicidad y bienestar para el máximo de gente esa expresión por supuesto toma su forma más clara con los utilitaristas que aparecen a finales del siglo XVIII y luego en el siglo XIX entonces ya no es cuestión en esta nueva moral visión moral de resignarse a cómo es el mundo y pensar en la vida eterna sino que dejar de pensar en la vida eterna y cambiar este mundo hacerlo mejor eliminar las supersticiones eliminar la pobreza eliminar los dolores tratar de obtener el máximo de felicidad eso es una revolución una revolución que está hasta el día de hoy y yo iría con más fuerza hoy que nunca activa es en este contexto que aparece el personaje de este sábado que es Jean-Jacques Rousseau del cual les voy a hablar de inmediato después de recordarles a uno de mis auspiciadores los días sábados que es el vino personalizado perdón estoy confundiendo esto el club explora el club explora el vino personalizado es otra cosa esta otra viña como habéis dicho este club está formado organizado por dos enólogas que están permanentemente buscando entre todos los vinos que hay en el país son muchísimos los más interesantes si usted se hace miembro del club explora por una UF mensual usted una vez al mes va a recibir dos saquitos como este con una botella en este caso es colección es un vino blanco ya se lo he mostrado puede ser un tinto las marcas van a diferir los dos sacos traen una botellita distinta y difieren de mes a mes y lo único que no difieren estos vinos es que son de excelencia al hacerse miembro del club explora por una UF usted todos los meses va a tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta a todos los que bebemos vino probar un vino distinto de calidad una UF mensual estimado amigo y ustedes están adquiriendo dos vinos de gran calidad todos los meses pueden también hacer un regalo hay gift card ustedes pueden hacer una gift card de un mes de dos meses tres meses lo que a ustedes les parezca conveniente y es un excelente regalo es un excelente regalo para uno si no hay yo no conozco ningún aficionado al vino estoy hablando de aficionado no estoy hablando de curado que no tenga por un lado un vino de cabecera un vino que es el que habitualmente se usa pero que también al mismo tiempo no sea una persona que le gusta variar de vez en cuando tomar un vino distinto probar un vino distinto esta es la oportunidad de hacerlo todos los meses con dos vinos de primer nivel ahí están los datos del Club Explora para que usted se matricule por una UF mensual o le regale a alguien una matrícula de un mes dos meses tres meses lo que usted quiera regalar y lo otro ya lo saben es este producto esta caja producida por Pablo Tolosa maestro internacional de ajedrez chileno que trae un tablero adentro piezas y un código viene también esto cuando ustedes compran el paquete viene con este libro para los niños para que aprendan a jugar y viene con un código para que la persona a la cual usted le regaló niño o no pueda entrar a todos los servicios que tiene espaciosjedrez.com si usted entra ahora sin el código va a poder comprar la caja si usted tiene el código va a florecer todo el sitio con todos los servicios que ha creado Pablo y que son muchos y muy interesantes y ya como le he dicho todas las semanas y les digo siempre no lo voy a repetir este es un regalo ideal para los niños y niñas a los cuales usted les desee ayudar a formarse mentalmente de una manera como dijéramos más eficiente al jugar ajedrez aunque uno sea un mal jugador de ajedrez se desarrollan capacidades de concentración de juicio de análisis de memoria de perseverancia todas cosas esenciales para para los estudios en el colegio en la universidad para la vida en general una persona que no tiene esas capacidades una persona que revolotea de una cosa a otra que no es capaz de concentrarse en nada que no es capaz de entender un párrafo o un libro porque no se concentra porque no memoriza lo que leyó en el párrafo anterior bueno esa persona es un desastre y termina pateando piedra esa es la realidad regale el futuro regale esta caja de ajedrez espacioajedrez.com les hablo ahora de Jean-Jacques Rousseau porque este señor es propio del siglo XVIII les voy a dar unos pocos datos como de costumbre les repito que a mí no me interesa darle una biografía de los personajes de los cuales menciono porque ustedes los pueden ver por su cuenta ubiquémonos en el tiempo Jean-Jacques Rousseau nació en 1712 en Ginebra en Suiza y murió en 1778 ya estamos hablando de un hombre que está en la plenitud de este siglo de las luces y especialmente fue activo con sus obras que voy a mencionar en las más importantes el contrato social un discurso sobre la desigualdad donde ahí tiene una frase muy famosa que dice todos los hombres nacen libres todos los seres humanos nacemos libres y todos terminamos encadenados por las conversiones de la sociedad ese es uno de sus libros más importantes hay otro que es Emilia o no Emilio o la educación la nueva Eloisa etc. Jean-Jacques Rousseau es un filósofo importante en mucho sentido creó o desarrolló especialmente en el contrato social ideas interesantes que todavía tienen peso o han servido de base para el pensamiento de otros cientistas sociales llamaríamos ahora en esa época se hablaba de los filosof pero este hombre pertenece a una fase ya del siglo XVIII en que el elemento de la primera parte de ese siglo del siglo de las luces en que predominaba el raciocinio la razón la crítica la crítica siempre es una acción una gestión del racionamiento de la lógica es el tipo de cosas que hicieron los voltés los diderot los hombres que se dedicaron a hurgar en las entrañas de la iglesia y de las convenciones y las costumbres y desarmarlas con el análisis pero luego de eso viene una fase sentimental una fase romántica o prerromántica que se desarrollaría ya a pleno a toda velocidad en el siglo XIX a principio del siglo XIX y Jean-Jacques Rousseau es un hombre que derrama muchas lágrimas y enalbola grandes principios de libertad y de amor y como suele ocurrir con las personas que predican ese tipo de cosas resultó ser era un bastante hipócrita Rousseau digamos su comportamiento real con la gente parece ser uno lo descubre con los años una especie de ley de que mientras más una persona predica grandes principios más carajo suele ser en su vida común y corriente cotidiana al parecer porque siente que él está compensando sus vicios de todos los días con sus discursos de día domingo entonces yo por lo humano personalmente cuando veo a alguien que le pone los ojos en blanco y habla de grandes principios de justicia de libertad pienso este tipo no hay que creerle nada probablemente es un canalla o es un hipócrita o es un miserable yo lo he visto mucho en ciertos sectores especialmente que hacen de su vida personal y colectiva un permanente una permanente predica sobre los grandes principios bueno Rousseau tenía mucho de eso es uno de los promotores de la idea que forma parte de esta visión moral del siglo XVIII de que el hombre es esencialmente una criatura buena pero que es corrompido por la civilización es decir que los hombres dejados por así decirlo en una isla desierta sin ningún estado sin ninguna ley sin ningún elemento que les imponga una conducta en forma natural se van a comportar nice and easy unos con otros y en ese siglo se tomaron muchas veces como ejemplo de esa bondad natural que no ha sido pervertida por la civilización las supuestas conductas de los aborígenes que el hombre blanco europeo estaba conociendo a medida que se adentraba en territorios hasta entonces desconocidos en Australia ya había entrado a América entonces existió todo el mito del indígena bueno del hombre primitivo que es bueno lo cual es falso los hombres primitivos no son más buenos que los hombres modernos simplemente tienen menos elementos para hacerse daño unos a otros tan simple como eso creo que les he mencionado en alguna oportunidad que un gran investigador Jared Diamond hablando de este tema mencionaba el hecho de que en verdad las guerras entre tribus primitivas son en términos relativos mucho más brutales que las guerras modernas porque las guerras modernas pueden morir millones de personas pero son un porcentaje menor de la población un 2-3% cuando mucho las guerras primitivas la tribu vencedora aniquila a todos los hombres de la otra tribu y se llevan a las mujeres pueden ser a lo mejor 100 personas nada más los muertos pero es la totalidad de la tribu o del clan entonces la idea del hombre bueno primitivo es una de las tonterías más grandes que se han pensado y de ahí se derivaron muchas cosas bastante erróneas y bastante perniciosas que hasta el día de hoy empapan el pensamiento de muchos de lo que ahora llamamos progresistas en el sentido de que es posible es posible suponer que el hombre es una criatura esencialmente virtuosa y que solamente para que se manifieste su virtud hay que hay que siempre hay un hay que eliminar todos estos elementos de la civilización eliminar las leyes que lo restringen eliminar las policías eliminar el estado etc esta creencia en la bondad natural del hombre por supuesto ha sido demostrada como completamente falsa no solo por los hechos de la historia que nos rodean sino que por las ciencias mismas la psicología moderna todas las investigaciones nos muestran que al contrario en el alma del hombre hay enormes potenciales de hostilidad y de violencia derivada de su naturaleza más íntima derivada de la frustración derivada de los obstáculos que encuentra cada momento derivada de la competencia no hay tal bondad y que la constitución de un hombre honesto decente y moral es el resultado de un esfuerzo y de constricciones legales morales y no simplemente una cuestión de natural yo les recomiendo una novela a propósito de eso de William Golding que se llama Señor de las Moscas no recuerdo exactamente el detalle si es un barco que naufraga un avión que se estrella en una isla el hecho es que quedan un montón de niños 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 ahí botados en esa isla en ese lugar son niños o sea en ellos todavía no han hecho no han no tienen mucha raíz las normas las convenciones de los adultos y en esta novela se nota cómo se desarrolla por las interacciones de los distintos temperamentos por las necesidades del medio una organización tribal salvaje brutal y violenta en muchos momentos eso es lo natural no una bondad no un estado de naturaleza primigenio corrompido por la sociedad sino que se desarrolla una sociedad donde imperan normas perfectamente brutales hostiles con sacrificio con rituales sangriento es un libro realmente tremendo que vale la pena leer y que es un mentis por supuesto a Jean-Jacques Rousseau ahora Jean-Jacques Rousseau no es solamente eso sería injusto categorizar a Rousseau simplemente como un ingenuo que creía en la bondad natural como muchos otros de su época hay mucho de pensamiento Jean-Jacques Rousseau que es importante pero de algún modo su pensamiento está todavía a veces muy diluido muy desvaído o muy escondido en muchas de las teorías utopistas sociales que fueron surgiendo después posteriormente en el tiempo esta revolución del siglo XVIII cuando todo se da vuelta se pone al revés y ya no se trata de aceptar la vida como algo natural con su sufrimiento con las enfermedades con la muerte con las jerarquías sociales y esperando finalmente que esto pase rápido porque en definitiva nuestra meta es comportarnos de manera de llegar al cielo cuando eso es arrinconado no ha desaparecido pero ha sido arrinconado cuando el tema divino de la otra vida ya no ocupa todo el escenario sino que está incluso los cristianos en un rincón cuando gran parte de nuestra conducta ahora está basada no en referentes divinos sino que en el cálculo utilitario en un cálculo racional de lo que es conveniente o no esa gran revolución del siglo XVIII está presente en el día de hoy con tremenda fuerza y oiría con más fuerza que nunca porque lo que en el siglo XVIII era todavía una teoría una visión de las élites capaces de leer a los filósofos de la época y de hacerse estas consideraciones en los salones literarios ahora es una demanda universal lo hemos visto en los últimos 10, 15, 20 años esta explosión universal en todas partes del mundo en todos los pueblos del mundo este afán por decir por querer por obtener justicia y no solamente pan y circo sino que justicia derechos poder privilegios presencia dignidad ya ven ustedes ahí están operando los principios del siglo de las luces multiplicado por mil con una fuerza enorme la norma moral ahora es que todo ser humano y no solo unos cuantos caballeros aristócratas no unos cuantos Aquiles tienen derecho a lo máximo a cumplir con los más altos objetivos sino que el hombre común y corriente entra al escenario con una fuerza avasalladora la fuerza que le da su número la fuerza que le da su peso en la construcción mantención de la sociedad y esa es una revolución ya ven ustedes que se inició lejanamente hace más de 200 años y que está plenamente operativa Jean-Jacques Rousseau es interesante además porque en él se combinan estos aspectos que parecen opuestos del siglo XVIII por un lado la razón a veces árida fría y por otro lado el sentimiento son cosas nuevas no es que la razón no existiera antes pero el peso que se le da como un instrumento para cambiar la totalidad de nuestra vida es nuevo y el peso que se le da a los sentimientos a los afectos que por ejemplo en el caso de Rousseau han tenido hasta por mucho tiempo un gran efecto en teorías pedagógicas como educar a los niños la libertad etc. un montón de cosas todos esos sentimientos nuevos están amalgamados y operan con gran fuerza hoy más fuerza que nunca diría yo y eso sería todo estimados amigos yo sé que no le he hecho justicia pero en absoluto ni a la personalidad y los aportes de Jean-Jacques Rousseau ni tampoco a este libro de historia de la moral en occidente de Crane Brinton que es un libro que ustedes pueden encontrar todavía en librerías de viejo creo que hay algunas ediciones más nuevas es un libro de mediados del siglo XX creo que lo escribió en 1959 por ahí es un libro sumamente interesante y que entre otras cosas muestra que a pesar de lo que crean algunos materialistas que piensan que los únicos factores causales en la historia humana son los factores materiales los factores mentales llamémoslo así las decisiones basadas en determinadas concepciones del mundo sí tienen efecto y un tremendo efecto eso sería todo por hoy espero no haberlos decepcionado mucho y será hasta el día lunes ok